buenas tardes o buenos días o buenas noches a la hora que estén viendo este vídeo el día de hoy les voy a mostrar cómo checar sus sensores de árbol de levas o de cigüeñal aquí le pusimos un foco o lep en lo que es en la señal de la tierra la señal de la tierra corriente y tierra trabajan pero lo que queremos que nuestro sensor estamos si le manda a la computadora la señal en la computadora o lógica y vean el foco le está prendido le vamos a dar vuelta con el switch abierto porque está en continuidad acuérdense que lo que es el sensor de árbol de levas lleva como una laminita se puede decir que ahorita está en el punto en el punto que se puede decir donde no está pegando con la laminita según el sensor ahí debe de estar marcando cuando llega el término de la laminita vamos a poner lo que cuando llega el término de la laminita deja voy a darle aquí con el maneral lo que es al ya vamos a darle aquí lo que es a la polea vean el foco se escucha que está trabajando todo vamos a ver en qué momento se apaga que encuentra la laminita ahí ya se apagó por lógica que ahí ya debe de encontrar la laminita ya encontró la laminita ahí ya por lógica se apaga tiene que hacer el funcionamiento de parpadeo como el sensor de cigüeña por decirlo vamos a probar nuestro sensor de cigüeña con pura señal amigos porque la corriente por lógica ya la está mandando la computadora amigos vamos a hacer esto muy rápido y sencillo deja interceptarlo ya lo intercepte ya con lo que es señal el verde de señal ahora vamos a ver si nuestro sensor de cigüeña está trabajando vamos a darle la polea con nuestro switch abierto vamos a ver si da pulsos si se empieza a apagar e e e era a ver ay perdón estoy poniendo mi dedo era como parpadeo está mandando el sensor de cigüeña le está mandando señal por lógica perdón por lógica que el sensor de cigüeña está detectando que está trabajando porque hay pulsos se puede decir está trabajando está mandando lo que es la señal de tierra amigos a la computadora ahora vamos a interceptar la otra vez el descensor de cigüeña le vamos a abrir la tapa de distribución para ver si se aprecia nuestro foco led está prendido vamos a darle vuelta en el momento que se apague vamos a darle vuelta ahí ya se prendió se alumbra muy poquito un momento a ver vamos a ver donde se ponga en él ahí ya se apagó totalmente no se apagó se puso un poquito debe de estar en lo que es en la lámina vamos a ver si está fuera del rango de la lámina hay que quitar nuestro distribuidor voy a quitarlo correctamente amigos está lo que es en la lámina te les voy a enseñar a ver a ver si alcanza el precio aquí te voy a abrirla debe de estar en la lámina porque nuestro foco le marcaba mira vamos a quitar nuestro sensor vamos a hacerle un lado vean como está la lámina ya lo están viendo aquí lleva aquí está en el rango de la lámina empieza la lámina el captor empieza empieza en la lámina es donde ya se empieza a poner lento todo ese recorrido que ven ahí es el del sensor ahí es donde se baja la intensidad y aquí aumenta y se baja en todo este pedazo de lámina por eso nuestro sensor del cigüeñán automáticamente está bien pero antes de todo esto amigos debemos de checar que tenga su corriente y su tierra tiene corriente y tierra adelante corriente y tierra a nuestro sensor corriente y tierra porque si no tiene lo principal lo que es corriente y tierra de la computadora no no automáticamente ahí no nos está mandando la corriente o la tierra a la computadora acuérdense que la señal la manifiesta la computadora amigos aquí va aquí la computadora llega la señal vamos a decir el cable vamos a buscar el cable color del es como como rosita con amarillo rosita con amarillo vamos a ver dónde llega la señal aquí vamos a ver si no no es tierra rosita con amarillo vamos a ver dónde llega la señal aquí A ver, si no No, es con amarillo Vamos a checar bien El color Si es con amarillo Como color carnecita, con amarillo Debe llegar aquí No tengo el diagrama para verlo, pero Lo vamos a buscar aquí Debe de llegar todas las señales Este está medio flojo Creo que es este Árbol de levas, mira Está flojo Caray, está flojo Está flojo aquí El sensor árbol de levas Donde llega la computadora Y la computadora ya lo manifiesta Pero hay que checar bien Que nuestra computadora Aquí, este, esté bien Porque este lo estoy viendo Está flojo Lo vi medio movible A ver, no, nosotros no se ven igual Les voy a contar de la historia De esta camioneta Realmente Esta camioneta Estaba arrancando bien Y nada más De repente Se me apagó Y estamos haciendo Las pruebas De revisar De todo De nuevo Porque estaba jalando Muy bien Muy bien Estaba jalando la camioneta Ahorita me percaté Del cable Del sensor árbol de levas Está medio movible Pero siempre me gusta Revisar bien Con calma Amigos Para que Estemos de acuerdo Tiene La bobina Manifiesta Aquí Saca Chispa Pero No me los distribuye Bien la chispa No me la distribuye Bien Pero también Pueden ser También todo esto Puede ser que el cable Aquí como aquí Que este No está haciendo Bien contacto Que checaré Este cable Bien Es amarillo Con rosita Ahí está Como color carne Si este Hay que checarlo bien Que esté haciendo Bien su trabajo Aquí Que está haciendo Bien su trabajo Porque si no De aquí La computadora Va a decir No me está mandando Señal de árbol de levas Tu árbol de levas No sirve Y que dice uno Ah caray Porque no me arranca Puede ser esto Amigos Puede ser esto Que no lo esté No lo esté Detectando bien Que esté haciendo Falsos contactos Ahorita lo voy a checar Bien Y ya Porque causas Bueno Ustedes dicen Su sensor árbol de levas Está bien Dice está bien Y todo Está Está mandando bien Su señal Y no hay relajo No hay nada Sensor árbol de levas Está mandando bien Está mandando su señal Computadora Dice ustedes Oye Mi sensor árbol de levas Mi sensor de cigüeñeda Está bien Y por qué no me arranca Mi camioneta Puede ser El motivo El cablecito Ahorita lo voy a checar Voy a checar El cablecito Si no Pues ya voy a tener Que checar La computadora Porque la computadora Todo lo Lo lee Como un cerebro Pero si no le llega Señal de árbol de levas A la computadora Va a decir La computadora No me está llegando Señal de árbol de levas Dice No estoy mal Es como que te dijeran No te están mandando La señal Por decir Que no se pusieran Poniendo algo en la mano Toquecitos No te están mandando La señal Por eso Pero ahorita Que me di cuenta Del cablecito Lo voy a checar bien Y voy a Porque ahorita Estuvimos haciendo Muchas pruebas Estaba arrancando bien La mente Y de repente Se apagó Es la historia También Pero es como todo Hay que checar bien Ya estoy checando Detalle por detalle Amigos Revisándola Al centavo Para que no haya problemas ¿Por qué razón? Se apagó Estaba arrancando bien ¿No? Pero Chequen bien eso Chequen esto Porque puede ser Hasta este cable Hasta estoy presintiendo Que es este cable Estoy presintiendo Que no me di cuenta Es como La computadora dice No me llega señal No mando nada No me está llegando Señal de árbol de levas Aunque yo tenga aquí Aunque el sensor Árbol de levas Me está diciendo Tienes todo Tienes todo Cuate Pero Te falta La computadora Dices Este recorrido Para acá Para acá No hay tampoco Puede ser el cable Pero si llega aquí Y llega todo La computadora Lo está manifestando Entonces Entonces Pocas palabras Amigos La computadora Ya no Vamos a checarlo bien Y ya lo Siguimos manifestando Y ya les digo Que fue En otros videos Porque esta RAM Tiene que quedar Al tiro Me ha hecho Ver mi suerte Ni una cameta Lo he hecho Pero siempre hay Una primera vez Amigos Casi lloro Ah Si Se los sigo agradeciendo Amigos Muchas gracias Por ver mis videos Cosas Que me llegan A pasar a todos Cosas que me llegan A pasar a mi Pero Estaba arrancando Pero ya la de malas Muchas gracias Se los sigo agradeciendo Lo he hecho Lo he hecho